Fruterías Linda, apoyando siempre su economía, y Promotinox, todo en acero inoxidable, presentan. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Hasta la Cocina, recuerden que soy el chef Arón Alvarado, y el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas chimichangas de fruta, en esta ocasión será de fresa. Vamos a ir a ver los ingredientes que aparecerán en pantalla, corran por pluma y papel. Los ingredientes para nuestras chimichangas de fresa son 3 cuartos de taza de fresa en cubos, 227 gramos de crema, 2 cucharaditas de crema agria, 1 cucharada de extracto de vainilla, 1 cucharadita de azúcar, tortillas de harina, aceite, cantidad necesaria, canela, fécula de maíz, 1 cucharada, agua, cantidad necesaria, harina, cantidad necesaria. Vamos a ir a un corte y regresamos. Al momento de elegir mi fruta y verdura, para mi hogar o restaurante siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvides de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. ¿Tiene usted un negocio relacionado al giro gastronómico y le interesa distribuir un producto 100% de la región? Delizal, sal marina granulada de origen natural. Los granos de Delizal son pequeños cristales producidos en el Mar de Cortés, un producto excelente que puede comercializar a través de sus diferentes puntos de venta. Comuníquese al 552-3470 y sea parte de la cadena de distribución Delizal. Sal de mar granulada 100% natural. Lo mejor de la cocina japonesa a tu alcance. En Kobe King. Sushi, Teriyaki, Yakimechi y Sashimis. Síguenos en Facebook y aprovecha las especiales del mes. Somos tres, uno cerca de ti. Virreyes, aviación y plaza paseo. Come rico, come sano, come Kobe King. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilicen orgánico shrimp pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100%, se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos. La mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Cuando pienses en opciones de alimentos que lleves a casa para tu familia, recuerda que lo que comes tiene un gran impacto en tu salud, pero también el trato que reciben los animales que los producen. Las gallinas de Avicamp tienen una mejor calidad de vida y ponen sus huevos sin el estrés de estar encerradas en jaulas. A Avicamp, el huevo de los buenos días. Cuando necesito preparar un platillo en base a cerdo, mi primera opción siempre es Kowie, por su sabor, calidad y variedad. Recuerda que en Kowie podrás encontrar productos como deshebrada de cerdo, chuleta ahumada, jamón americano, costillas hot ribs, filete mariposa, nueva línea de aderezos y productos para marinar como blue cheese, hot barbecue, salsas paralitas, aderezo ranch, salsa barbecue y jugo sazonador y salsa tipo inglesa. Recuerda que al momento de cocinar con carne de cerdo, piensa primero en Kowie. Alimente a tu familia de forma divertida y saludable. Prueba la nueva línea Veggies Pasta Talia. Es un alimento nutritivo y versátil. Todos los días pueden ser de pasta. Yo como siempre, Pasta Talia. Que no falte diario en su mesa el rico sabor de una buena tortilla, ya sea de harina o maíz. Y que mejor que sea de Tortillería Doña Lupita. Además, contamos con tortillas para taco, integrales, para puñuelos, masa para tamales, frijoles y mucho más. Tortillerías Doña Lupita, siempre una cerca de ti. Continuamos hasta la cocina agradeciendo a Avicam Aarón. Recuerda que mantiene un programa de crianza de gallina libre de jaula, produciendo así un huevo de excelente calidad. Y bueno, hay que recordar que Avicam es el huevo de los buenos días. Claro que sí, de hecho, un producto padrísimo. Ya hemos estado trabajando con él, tanto en postres como en salado. Ahí tenemos otros pendientes de postre para trabajar con Avicam. Y pues bueno, ya trabajando con la receta del día de hoy, que son las chimichangas, pues ustedes me van a decir, bueno, ¿qué son las chimichangas? Recordaremos que las chimichangas son ese antojito mexicano que para el centro del país suele ser elaborado con el guisado, podríamos decirlo, que ha sobrado de un día anterior. En esta ocasión estamos haciendo una adaptación para utilizar las tortillas de la tortillería Lupita. Y ahí vamos a hacer como una fusión entre pastelería y nuestro patrocinador, ¿no? Realmente lo que vamos a hacer es preparar un relleno con las fresas, azúcar y maicena. Y vamos a preparar una salsa de crema y media crema para bañarlas. Ahorita en este momento tú vas a rellenarlo con fresa, pero también se podría rellenar, por ejemplo, con nutella. O se podría rellenar, no sé, con cajeta o con alguno también. Con cajeta. ¿Sabes con qué también queda bien padre? Y siendo fruta, siendo temporada de fruta, con plátano quedan deliciosos. De hecho, plátano con un poco de queso crema y un toque de azúcar también le va súper, súper bien. En este caso, pues sabemos que la fresa ahorita está hermosísima, o sea, está muy, muy padre. Entonces vamos a aprovechar que la fresa tiene muy buen sabor, que está en su punto de acidez óptimo para mezclarlo. Además, estamos haciendo un postre en fritura. Ahora, esto es bien importante porque tenemos que trabajar el aceite como en algún otro momento, ya se los había platicado, a cierta temperatura para que nuestro producto, nuestra harina no absorba en exceso la grasa. Entonces vamos a estar trabajando con varios puntos de este tipo. Por lo pronto me voy a ir a cortar las fresas, como ya les decía, en cubos. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a cortar tiras, después marcamos el cuadro y si usted me dice, necesito cortes exactos, no, no necesitamos cortes exactos, lo necesitamos hasta cierto punto grandes para que no se vaya a perder el volumen con el calor o no vayamos a tener pérdida de líquido. Así como lo estoy haciendo aquí. Oye, Aarón, ya que se termine el programa, estaría genial que pudiéramos salir a comer a Asadero El Chava de Villafontana con sus deliciosos tacos de carne asada, pastor, tripa, quesadillas, el big taco y la famosa pisadilla. A ellos los encuentran desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la mañana en Boulevard Las Alcámeras. No voy a decir nada. No voy a decir nada, señora. El Chava de Villafontana. Usted que me ve en casa. Ya han pasado dos semanas, Aarón, ya perdónanos. Ya, ya sé, ya los perdoné. Ya pasó la negación, ya estoy en el olvido, ya lo acepté, ya está bien. Pero ya dijeron, nos vamos a ir después de la grabación, vamos a ir al Asadero El Chava. Si no, ¿sabe qué? Me voy yo solo. Van a ver, me voy yo solo. Por ejemplo, estas chimichangas las podríamos acompañar con alguna leche fresca o incluso recordemos que también en leche Santa Clara tienen estas lechitas pequeñas de sabores que incluso se pueden poner de noche para los niños. Sí, claro que sí. Sí se puede, sí se puede utilizar. De hecho, pues estaría genial que tuviéramos como una malteada ya preparada para combinarlo o solo una leche súper fría, casi a punto de congelación. Esto estaría súper rico. Porque estamos hablando de un postre caliente, crujiente. Entonces, para darle balance en paladar, pues acompañarlo de una bebida fría o de un helado estaría súper genial. Bueno, yo tengo aquí las fresas. Si recuerdan, les comentaba de la fécula de maíz o maicena también, como la conocemos. Y agregar algo de azúcar. En algún momento ya habíamos hecho este procedimiento, pero para una elaboración de un postre en frío. Vamos a darle un ligero toque de canela para especiarla, que tenga aromas muy, muy padres. Y vamos a mezclar. Esto lo podemos dejar macerar. Macerar es reposar una fruta con un vinagre o con un licor. En este caso vamos a dejarlo macerar con el azúcar. En lo que yo hago este procedimiento, vamos a ir a un corte y regresamos. Recuerde que Delizal la encuentra en sal original y light, sal marina granulada. Si usted quiere ser parte de la familia Delizal como distribuidor o vendedor, se puede comunicar al 552-3470. Al momento de elegir mi fruta y verdura, para mi hogar o restaurante siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvides de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Al momento de cocinar, es sumamente importante el balance de los alimentos. Por eso yo uso y recomiendo Delizal, totalmente natural. Delizal en sus tres presentaciones de sus dos variedades, original y light. Delizal, la mejor opción por su origen natural. ¡Origo, ché! Lo mejor de la cocina japonesa a tu alcance. En Kobe King, Sushi, Teriyaki, Yakimechi y Sashimis. Síguenos en Facebook y aprovecha las especiales del mes. Somos tres, uno cerca de ti. Virreyes, aviación y plaza paseo. Come rico, come sano, come Kobe King. Mi cuerpo dice gym, pero mi corazón dice tacos. Los tacos son amor, no estás gordo, solo tienes un gran corazón. un taco al día es la llave de la alegría. Un taco al día es la llave de la alegría. Estos productos son orgánicos porque son 100%, se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos, la mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Cuando pienses en opciones de alimentos que lleves a casa para tu familia, recuerda que lo que comes tiene un gran impacto en tu salud, pero también el trato que reciben los animales que los producen. Las gallinas de Avicamp tienen una mejor calidad de vida y ponen sus huevos sin el estrés de estar encerradas en jaulas. Avicamp, el huevo de los buenos días. Alimente a tu familia de forma divertida y saludable. Prueba la nueva línea Veggies Pasta Thalia. Es un alimento nutritivo y versátil. Todos los días pueden ser de pasta. Yo como siempre, Pasta Thalia. Regresamos agradeciendo a Kobe King. Recuerda que en Kobe King queremos consentirte. Ven y disfruta el mejor sushi, el más rico teriyaki y mucho más. Somos tres, uno cerca de ti. Come rico, come sano, come Kobe King. Búscalos en sucursal Lázaro Cárdenas, Aviación y sucursal Plaza Paseo. Kobe King. Bueno, pues ya estamos regresando, Adla. Ya vamos a empezar con la chimichanga. Es importante, recapitulando, a la fresa yo le he puesto maicena, le he puesto un poco de azúcar, canela para aromatizar. Es importante, si me llegasen a preguntar, ¿para qué es la maicena? Bueno, la maicena es un espesante natural que al momento de darle calor va a generar que la fresa desprenda líquido y ese líquido se va a espesar. Esto le va a dar una textura de cierta forma como una mermelada, como una mermelada. Entonces, nada más para aclarar el por qué, sí sería importante que el ingrediente no lo omitamos en nuestra preparación, sino que puede suceder, el jugo de la fresa va a salir, tenemos aceite caliente y nos puede generar pues alguna quemadura, ¿no? Ahora bien, voy a preparar un engrudo con la cantidad necesaria de harina y agua y este engrudo me va a servir para pegar mi chimichanga y que quede totalmente sellada. Ahora bien, voy a utilizar también un poco de queso crema para darle más cremosidad a mi chimichanga, la voy a poner en el centro. Ahora, hay que recordarle a la gente que nos sigue a través de la señal de Canal 66 que también nos pueden seguir, pueden buscar las recetas ya sea en el YouTube, pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, también a través de Facebook, así también en Instagram y en Twitter. Y aprovechando también para agradecer a Cowie, a ellos los encuentran en Justo Sierra esquina Paseo Los Pinos en el local 13 en Plaza del Norte. Sabor, calidad y variedad solo lo encontrará en Cowie. Así es. Ya queremos. Ya quieren, todavía falta un poquito. Vamos a colocar el queso crema, vamos a colocar alrededor un poco de este pegamento que estamos elaborando el día de hoy. Es importante, miren, las tortillas de Doña Lupita están muy flexibles, no necesito calentarlo, entonces va a ser muy fácil hacer mi rollo. Voy a tomar las orillas hacia el centro, voy a colocar un poco más de engrudo. No se preocupen, me podrían decir las personas que le tienen miedo a la harina cruda, ¿no? Que por aquello del empacho no pasa nada, se va a cocinar en la fritura. La vamos a llevar a una temperatura de 180 grados centígrados, ¿sí? Vamos a doblar aquí, vamos a dejar todo como si estuviéramos haciendo un taquito, ¿sí? Literal, una chimichanga tradicional, pero en esta ocasión es dulce. Yo ya tengo esto, voy a dar un apretón más y queda completamente sellada. ¿Va? Así de sencillo. Esas deliciosas fresas, ustedes las podrán encontrar en cualquiera de las seis sucursales de fruterías. Lita todo en un solo lugar. Aquí se me está olvidando algo, cuando yo estoy haciendo esta parte de la preparación de mi postre, es importante empezar a calentar el fuego. Al poner al fuego, perdón, calentar el fuego, qué obviedad, ¿no? Vamos a poner el aceite al fuego y es importante que, como es una fritura profunda, utilicemos a lo que nosotros llamamos un coludito o un coludo y que tenga suficiente aceite para que podamos cubrir nuestra chimichanga y se cocine por completo. Vamos a usar aproximadamente un litro. Lo vamos a llevar a fuego medio-bajo para que vaya subiendo poco a poco la temperatura. Recuerde, son 180 grados centígrados los que necesitamos para esta fritura. Aarón, también agradecer a Orgánico Chuy en Pescadería, ahorita que está realizando la segunda chimichanga. Bueno, resulta que Orgánico está ubicado en calle Villahermosa en San Marcos. Ustedes van a encontrar todos los productos al alto vacío para su mejor conservación desde camarón en todas sus medidas, usted no se va a preocupar, callos, medallones de atuna natural, filete de salmón, marlin, atún ahumado y mucho más en Orgánico Chuy en Pescadería. Muy bien, de hecho, si usted me dice que quiere utilizar otra fruta como el plátano, por ejemplo, yo el plátano no lo partiría en cubos, el plátano solo lo partiría a la mitad o en cuartos y pondría la media rebanada de plátano sobre la tortilla y mezclado con el queso y esto facilita también el trabajo. Podríamos omitir en ese caso la maicena porque el plátano es una fruta pastosa o de textura pasta que no va a liberar jugo y no vamos a tener ningún problema durante la fritura. Entonces aquí, nuevamente, voy a doblar, procurar que esté bien unido. Me encanta la canasta que tienes, Aarón, aquí como parte de nuestra escenografía. Recordemos que son productos de pasta Stalia y encontrarán cortes largos, tubos, sopas, enroscados y los especiales. Busca ya la línea pasta Stalia Begis, ingredientes 100% naturales. Está padrísima. Ahí tenemos pendiente una receta, ¿verdad? Que prometimos para hacer con pasta Begis. Está muy, muy buena. Aquí yo estoy con la segunda y voy a esperar que mi aceite empiece a tomar la temperatura. Ahora bien, ya tengo esto, ya no vamos a necesitar esto, vamos a preparar nuestra salsa. ¿Cuál va a ser nuestra salsa? Es muy sencilla. Tengo crema agria, tengo media crema y tengo azúcar, canela y vainilla. Lo único que vamos a hacer es a la crema agria incorporarle la vainilla. Esto le va a dar sabor, la va a aligerar, le va a dar algún tono café, no se preocupen, es parte de la preparación. Va a estar muy bien aromatizada. Importante que una vez después de mezclar llevemos a refrigerar porque es parte de la textura y del contraste de temperaturas. después voy a agregar la media crema, agrego las cucharadas. Esta salsa le va a dar muy muy buen sabor a nuestra preparación. Aquí ya lo tengo. Si usted gusta, puede adicionar un poco más de canela para reforzar los aromas. y vamos a agregar azúcar glas. Y con esa imagen hacemos un breve corte comercial. Recordemos que estamos utilizando tortillas de harina de Tortillería Doña Lupita y aparte encontrará de maíz, tortillas para tacos, masa para tamales, mix tamal y más. Tortillerías Doña Lupita, siempre una cerca de ti. Continuamos hasta la cocina. Regresamos. Al momento de elegir mi fruta y verdura para mi hogar o restaurante siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvide de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. ¿Listo, quién? ¿Listo? 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 Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola siente el sabor. ¿Tiene usted un negocio relacionado al giro gastronómico y le interesa distribuir un producto 100% de la región? Delizal, sal marina granulada de origen natural. Los granos de Delizal son pequeños cristales producidos en el Mar de Cortés, un producto excelente que puede comercializar a través de sus diferentes puntos de venta. comuníquese al 552-3470 y sea parte de la cadena de distribución Delizal. Sal de mar granulada 100% natural. Lo mejor de la cocina japonesa a tu alcance en Kobe King. Sushi, teriyaki, yakimechi y sashimis. Síguenos en Facebook y aprovecha las especiales del mes. Somos tres, uno cerca de ti. Virreyes, aviación y plaza paseo. Come rico, come sano, come Kobe King. Cuando necesito preparar un platillo en base a cerdo, mi primera opción siempre es Kobe por su sabor, calidad y variedad. Recuerda que en Kobe podrás encontrar productos como deshebrada de cerdo, chuleta ahumada, jamón americano, costillas hot ribs, filete mariposa, nueva línea de aderezos y productos para marinar como blue cheese, hot barbecue, salsas paralitas, aderezo ranch, salsa barbecue y jugo sazonador y salsa tipo inglesa. Recuerda que al momento de cocinar con carne de cerdo, piensa primero en Kobe. Mi cuerpo dice gym, pero mi corazón dice tacos. Los tacos son amor, no estás gordo, solo tienes un gran corazón. Un taco al día es la llave de la alegría. Que no falte diario en su mesa el rico sabor de una buena tortilla, ya sea de harina o maíz y que mejor que sea de Tortillería Doña Lupita. Además, contamos con tortillas para taco, integrales, para puñuelos, masa para tamales, frijoles y mucho más. Tortillerías Doña Lupita, siempre una cerca de ti. Continuamos hasta la cocina mandando saludos a Solemi Aisfuro, a ella le encuentran Estética Solemi, conoce el otro lado de tu belleza haciendo una cita al 686-210-99-01 Aarón, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo finalizaremos esta deliciosa receta? Estamos empezando ya el montaje, recapitulo, nada más aquí la fritura, aquí ya están nuestras chimichangas, se llevó aproximadamente dos minutos a 180 grados centígrados, ya podemos ver aquí cómo está pues el queso crema, la fresa, el azúcar, súper jugosa, ¿sí? Entonces, ya tengo mi crema también, solo recuerden que este postre lo estoy haciendo para compartir para el centro de la mesa, pues solo tengo cuatro porciones el día de hoy, pues a quien me lleve a los tacos, ¿verdad? Le voy a llevar, le voy a compartir el postre. Ok, perfecto, miren, voy a poner la salsa como base, ¿sí? Vamos a hacer nuestra base y vamos a colocar muy coqueto nuestro nuestro rollito que se alcance a sostener, vamos a colocar otro de este lado y otro por acá, ¿sí? de ahí, vamos a colocar unas fresas para que estén frescas, ya la producción ya quiere probar, ¿sí? Y ahora sí, ¿verdad? Ya quieren compartir, vamos a agregar un poco de canela para rectificar esos aromas y en caso de ser necesario vamos a agregar también una espolvoreadita de azúcar glas para favorecer el dulzor en la tortilla de harina que no le agregamos más azúcar, ¿no? Más que la que estamos espolvoreando en la parte de arriba y pues con esto básicamente estaríamos terminando nuestro postre del día de hoy, no sin antes, ¿verdad? Acompañarlo, miren, la producción de algo me quieren convencer, me trajeron mi vaso de leche fría para acompañar este postre, estas chimichangas de fresa que espero que lo hagan en casa, lo disfruten, síganos en todas nuestras redes sociales, recuerden que ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy, soy el chef Farón Alvarado y nos vemos hasta la próxima. Fruterías Linda, apoyando siempre su economía y Promotinox, todo en acero inoxidable, presentaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!